Pasión por México siguen con todo en la alberca y también en el para powerlifting donde México hoy ha tenido par de podios apenas en el día 1 de actividades y con el resultado de hoy mi México lindo y querido aunque cae contra Argentina ya está listo para pelear el próximo domingo la medalla de bronce en el fútbol para ciegos efectivamente el rival será Colombia y también el bocea una jornada espectacular de muchas emociones con mexicanos ganando con mucha autoridad y otros dando la batalla vienen las finales viene lo mejor en esa disciplina que momento se viven aquí en Bogotá 2023 acompáñenos que tenemos un gran programa comenzamos familia que chulada de imágenes familia preciosa esta es la muestra de lo que sucedió esta jornada pero que te parece mi Saúl precioso si vamos aprendiendo un poquito más del para powerlifting vamos esto es de la A a la Z en el para powerlifting el levantamiento de peso debutó en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 1964 el deporte ahora conocido como powerlifting se expandió de atletas exclusivamente masculinos con lesiones de médula espinal a incluir atletas con impedimentos físicos que afectan sus extremidades inferiores o caderas y atletas de talla baja las powerlifters femeninas hicieron su debut en Sydney 2000 el powerlifting es la prueba máxima de fuerza en el cuerpo superior y frecuentemente vemos atletas levantar más de tres veces su propio peso corporal se divide en 10 categorías basadas en peso corporal para cada género el powerlifting consiste en una disciplina el bench press press de banca a diferencia del deporte convencional donde los atletas usan sus pies en el suelo para asistir el levantamiento los atletas paralímpicos se acuestan por completo en un levantamiento completamente diferente cada competidor tiene dos minutos para completar su levantamiento cuando el levantador tiene la barra en completo control debe esperar a recibir el comando de iniciar entonces deben bajar la barra de forma controlada y detenerse frente al pecho entonces debe levantarla y mantenerla bajo control hasta que el juez lo indique se necesitan dos señalamientos de aprobación de tres posibles por parte de los jueces una luz roja indica un mal levantamiento cada atleta tiene tres intentos y el ganador es quien levante el mayor peso para el tercer round se permite cambiar el peso se puede aumentar o reducir el cambio de peso es señalado por un anunciador y se hace cuando la barra ha sido cargada un récord nuevo se impone cuando supera el récord anterior por al menos .5 kilogramos cuando el récord es superado en los tres levantamientos los .5 kilogramos extra no se cuentan para el total de la competencia sino que se redondea hacia abajo al kilogramo completo y se permite un cuarto intento para el récord es este el suspenso de una competencia pues un levantador puede romper el récord en cualquier momento el powerlifting ofrece un espectáculo tenso y dramático donde los coaches deben ser ágiles y estrategas para permitir a sus atletas superar los rivales una extraordinaria manera de ir conociendo más a fondo y con detalle lo que son estos grandes para deportes del movimiento paralímpico y que son justamente en estos juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 mi hermanito dos participantes iniciaron en el para powerlifting exactamente por ahí Daniel y Josef Andrick que están en la categoría de 49 kilogramos estuvieron peleando haciendo una muy buena competencia pero si les parece primero vamos a conocer esta historia de Josef Andrick platicando en Sentimientos de un atleta con Lester Guantanamera Sentimientos de un atleta es presentado por Alex Capacidad Sin Límites platícanos un poquito quién es ese Josef Andrick qué hace de jovencito o dónde es que empieza a curiosearle o coquetearle al deporte adaptado mi hermano todo inició en el 2018 en una carrera que era hobby me invitaron a una carrera y gané el segundo lugar gané el segundo lugar corriendo en silla en silla o sea normal de las normales ni siquiera con la de la llantita en frente la de básquetbol la de básquetbol literal no, esa no, ni las de pista entonces gané el segundo lugar se acercó una persona y me dijo oye, te gustaría entrar al deporte y que no sé qué le dije claro ya se acercó con mi mamá le dio todos mis datos, etc. entonces al día siguiente le manda mensaje a la hora que iba a ir las disciplinas que había, etc. me llevaron la primera disciplina la cual me probé fue la de para powerlifting me aceptó el coach Jesús me dijo que estaba apto para estar en este deporte ya posteriormente me probé en natación en campo y creo que nada más en esas pero un compañero me dijo no, tú le harías mejor acá en básquet que no sé qué que no sé cuándo ya sabes pues me acerqué a básquet me acepté el entrenador igual y pues me quedé me quedé tres años ahí practicando básquet y me fue bastante bien en mi primer, no los primeros tres meses entrenando básquet me fui a la paralimpiada del 2018 de Colima con los infantiles ahí eran tres por tres ahí fue donde los conocimos exactamente esa fue la primera vez que te había visto ganamos tercer lugar entonces fue bastante bien para nuestra primera competencia ya nacionalmente y posteriormente ya fue el Colima 2019 cual quedamos, quinto lugar creo no me acuerdo muy bien quedamos en quinto lugar y si no te subiste al podio ni te acuerdas mi hermano no te preocupes no, no es cierto ya después posteriormente me probé acá en Power otra vez me dijo el Coach Jesús que todavía estaba abierta las puertas para mí y desde ese momento ya me quedé en Powerlifting oye mi hermanito que es un día normal para ti jugar, te gustan los videojuegos te gusta eres muy sociable eres muy tímido cómo es la personalidad y cuáles son tus hobbies mi hermano me gustan mucho los juegos mi juego favorito de hecho es el The Last of Us que apenas sacó HBO una serie está muy buena se la recomiendo y toman frutas y verduras exacto ese es el juego que más me gusta y me gusta rodar me gusta mucho rodar porque me despejo en la ciudad es un caos pero me despejo me despejo me libera mi mente te gusta sentir el aire exactamente sí después de un entrenamiento se amerita ¿crees que algún día le metas a la pista en paratletismo una cosa por el estilo o crees que ya estás predestinado para Powerlifting? no, ya para Powerlifting es que si yo me cambio de disciplina es este volver a empezar desde cero entonces ya mejor Powerlifting mi hermanito estás en un proceso muy padre ¿tienes cuántos años? 19 19 años 19 años y va a estar en los siguientes juegos para Panamericanos Bogotá 2023 son los juegos junior que le llaman juveniles y seguramente de ahí en adelante augurarán muchas cosas muy bonitas mi hermano ¿cuál es tu proyección? no solamente al largo plazo incluyendo Bogotá pero ¿qué es lo que está pensando Josep de llegar dentro del deporte paralímpico? ¿quiénes son tus héroes, tus ídolos o tu inspiración? yo yo siempre me me he puesto y he soñado siempre con unos juegos paralímpicos como todo deportista ya a corto plazo serían los juegos Panamericanos juveniles ya a mediano plazo creo que sería el Panamericano de Chile que esperemos ahí dar la clasificación exactamente y pues claro obviamente los juegos paralímpicos y ya este mis ídolos yo creo que es uno de los grandes de Egipto es este Sheriff Osman ay Sheriff Osman una mujer y un hombre impresionantes que nos han dejado huella nos han transformado e inspirado mi hermano ¿cómo ves los jóvenes que se van a reunir en Bogotá? ¿qué esperas de ellos? ¿qué te merecen? ¿un respeto? ¿una admiración? ¿quieres conocerlos? ¿quieres abrazarlos? ¿a qué vas a Bogotá? yo voy a representar a mi país como en todos este y pues no merezco respeto no merezco nada uno se lo gana uno mismo se gana eso y yo creo que me lo he ganado entonces este y y espero de mis compañeros que les vaya súper bien ahora en Colombia les deseo de corazón que les vaya súper bien ahí está la historia de uno de los nombres que va a estar sonando en el resto del ciclo y seguramente durante muchos años más en la categoría mayor porque la verdad hoy ha venido a competir de buena manera las circunstancias también de la batalla a veces no favorecen pero la experiencia que se lleva Josep me parece que es muy importante uno de los hombres de un gran futuro y que además hoy viene con una gran seguridad con esa sonrisa hace su primer intento es fallido 105 kilogramos que logra levantar hasta en su segundo intento tiene que cambiar la estrategia y lamentablemente su tercer intento tampoco es bueno y se debe conformar con la cuarta posición pero ahí está mi Josep Andrick un hombre con muchísimo talento un futuro para mi México lindo y querido y como precisamente en esta categoría vea doble mexicano Daniel Hernández si logra la medalla de bronce se queda con esta presea aprovechando la ventanita que dejó por ahí Josep primero lo primero que hay que destacar es que Daniel logra sus tres intentos empezando en los 100 kilogramos va subiendo a 104 y luego ya asegura la medalla con 108 mucha constancia y esa misma constancia a Milester es lo que le permite ganar bronce por mejor levantamiento fue el tercero mejor y plata por la suma por la regularidad así mismo veníamos tú lo comentabas muy bien durante la transmisión esta nueva parte del reglamento de para powerlifting que permite premiar todas las cosas lo que ya veníamos sabiendo el mejor levantamiento y el total una suma de medallas que hoy ya tenemos en la primera jornada bronce y plata vamos a ver cómo se vivió el para powerlifting aquí ni más ni menos que en el palacio de los deportes nos vemos en el palacio nos vemos en el palacio De rechupete, de rechupete esta jornada del Parapowerlifting y también de rechupete porque hay lluvia de medallas repetitivas otra vez en la paranatación, mi hermanito. Se vive en el centro acuático una jornada que simula un poco lo que estuvo pasando la jornada de ayer. Sí, México siendo una potencia, nuevamente el caso de Gutiérritos, el tercero de la generación, Alberto Gutiérrez, es el que está ganando una medalla de oro y México va sumando, va sumando, va sumando ahí. Es importante en el medallero general la paranatación porque justamente son de esas disciplinas que dan muchas medallas, entonces hay que aprovechar para recuperar terreno. Mi Jesús Alberto Precioso ya suma dos oros y un bronce en estos Juegos Parapanamericanos, sin duda una de las grandes figuras. Y hablando de figuras, mi hermanito, yo sí te puedo decir que estamos con la esperanza de hacer una buena actuación en el fútbol para ciegos, mi hermanito. Hoy una jornada difícil, pero bonita. Sí, una jornada digna porque Argentina es un equipo muy poderoso, le había ganado a Colombia dos por uno, le había ganado también a Brasil, que era el gran favorito, y hoy Argentina le ganó a México uno por cero. No fue el partido perfecto naturalmente, pero fue un partido de mucho fogueo y de mucho aprendizaje. Lester Guantanamera habló con los protagonistas y aquí los tenemos. ¡Felicidades! ¡Qué juegazo nos regalan y mantienen el cero a cero casi hasta el final, mi hermanito! ¡Felicidades! Sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí fue un juego en el que absolutamente todos dejamos todo en la cancha, entonces estamos muy felices del resultado a pesar de que fue en contra, sabemos que dejamos el alma en la cancha. ¿Cómo te sientes de conformar esta selección y poder participar con este coraje, mi hermano? Pues la verdad es que es una sensación muy gratificante y pues la verdad es que el partido que se dio ahí fue bastante interesante, la verdad es que pudimos pelear bastante este partido, mantener el cero en gran parte del partido y la verdad es que perdimos, pero a pesar de ello perdimos bien. Tres goles que permiten mantener las esperanzas para México hasta el final. La verdad primero agradecido por los profesores, por la confianza de poder disfrutar estos minutos, pues nada, no fue lo que esperábamos, pero al final de todo esto seguimos aprendiendo y a seguir entrenando para hacer lo mejor posible. ¡Mucho éxito para el día de mañana! Gracias, saluditos y un besote a las morritas. Así las cosas en el fútbol, próximo domingo, jornada mañanera, México enfrentará a Colombia, medalla de bronce, y Brasil-Argentina, el clásico sudamericano por la medalla de oro. Este Brasil que se ve muy poderoso con esta Argentina que ha sido constante, es un duelo de titanes, mi hermanito, y esperamos que mi México lindo y querido pueda vencer y hacerle la revancha a Colombia para llevarse la medalla de bronce, mi hermanito. Sí, perdieron 2-1 los mexicanos en la ronda inicial, pero ahora borrón y cuenta nueva, como se dice, y del otro lado en la final Brasil-Argentina, por cierto, hoy disputaron la final del fútbol PC, entonces hay rivalidad ahí, terminó el partido con expulsados, ganaron los argentinos, Brasil se la quiere cobrar. Bueno, y hablando de cobrar, yo quiero cobrar una deuda pendiente que tengo con mi Johansson Nacimento precioso, de poderles compartir unas palabras que él hizo durante la ceremonia de inauguración, justamente en referencia a lo que era este evento y lo que era la selección brasileña. Johansson Nacimento hoy es el vicepresidente del Comité Paralímpico brasileiro, brasileño de mis amores, y él ha sido uno de los grandes atletas protagonistas del movimiento paralímpico. Vamos a ver qué nos compartía ese día. Mi hermanito, justo dejó la sede, la última sede fue Sao Paulo, tu país amado, y hoy toma la batuta Bogotá para hacer algo espectacular, pero tú lo has dicho, este es el verdadero semillero, el futuro del deporte paralímpico. Sí, con certeza. En novembro tienes Parapanamericano adulto, y los atletas que hoy están acá, ya están pensando, ¿será que yo consigo también estar en Parapanamericano adulto? Pero ciertamente Paralimpiadas de 2028 en Los Ángeles, 2032 en Australia, ciertamente todos los desportistas que estarán acá estarán en las Paralimpiadas. Que así sea, mi hermano, porque la verdad que solo merecen, pero además entender que esto es un proceso, porque a veces nosotros, como comunicadores, las familias piensan, mi hijo, el hombre que yo vi, la mujer que yo vi, tiene tanto talento, tiene que estar en París 2024, no es fácil, hay que pasar por un proceso, mi hermano, tú lo sabes. Sí, sí, eso mismo, proceso, con calma, competencias nacionales, competencias internacionales, regionales de jóvenes, un degrau a cada degrau, con calma, mucho treino, ustedes llegaron ahí. Y mantener una mentalidad, no solamente positiva, sino creer en los sueños, trabajar por ellos, pero no desesperar, porque la mente nos juega un rol muy, pero muy especial cuando te dedicas al alto rendimiento. Sí, con certeza, pensamiento siempre positivo, no se importa con la discapacidad, que yo no tengo las dos manos, pero eso es apenas un detalle. Yo consigo hacer cualquier cosa, depende de mi mente. Así mismo, mi hermanito. Oye, y otra cosa, me entero que ya eres vicepresidente del Comité Paralímpico Brasileiro. ¿Es así? Sí, ahora estoy con un desafío muy grande, mucho más duro que las competencias de las fichas, porque la responsabilidad aumenta. Es todo un país para que yo pueda llevar el esporte paralímpico para estos atletas, oye, mi hermanito, pues me da muchísimo gusto verte por aquí y saber que esta respuesta, o sea, dime cómo comparas lo que hacías en pista, que no es que dependa de ti, porque tenías un equipo multidisciplinario atrás de ti, pero a la hora de la hora te soltaban a ti y tú tenías que hacer el resto. Ajá. Pero hoy, en esta labor que estás haciendo en la vicepresidencia, no todo depende de ti, mi hermano. Hay un equipo que tiene que estar bien articulado, no sé cómo dicen en portugués, pero articulado, que estén bien coordinados. Sí, sí, todo lo que hace parte de una cierta política, que con las confederaciones nacionales, de otros esportes, pero hoy el Brasil tiene una articulación muy buena con nuestro presidente Misael Corrado, que ha hecho un trabajo muy bueno para que todo el esporte paralímpico brasileño tenga un destaque muy positivo en todo el mundo. Mi hermano, pues les deseamos lo mejor. Brasil, ¿qué esperas de Brasil en estos Juegos Panamericanos Juveniles? Sin duda, muchas medallas, muchos de los nacionales. Yo tengo certeza que estamos aquí con una equipe muy cualificada. Temos 96 atletas, 10 modalidades para competir acá y fase bonita. Bueno, ahí las palabras del jefe de los brasileños, que siempre son uno de los poderosos de los equipos potencia en este tipo de eventos. Desafortunadamente, en el medallero, a Brasil le va a pegar que no venga en paratletismo ni en paranatación. Así mismo, mi querido Saúl. Y es que hay una razón bien justificada que el equipo brasileño ha decidido. No traigo a estos seleccionados porque el número de clasificadores que fue invitado o convocado a estos Juegos Panamericanos no era suficiente para satisfacer la demanda de tantos atletas que venían. Entonces, esto iba a significar, que así se significó, que muchos de los atletas que están ganando no se suban al podio por sus medallas o bien ni siquiera tengan un registro internacional. No están en el ranking internacional y eso evidentemente fue una decisión. Es una lástima que no tengamos, nos estamos perdiendo de este nivel competitivo que hubiesen traído en estas dos disciplinas los brasileños y además una pelea muy fuerte en el podio, obviamente en el medallero. Pero bueno, aún así, ahí está en el medallero Brasil. Ahí está porque está dominando otros deportes como el parayudo, el paratenis de mesa, ganó también algunas medallas en otras disciplinas y seguramente también en el fútbol va a estar en los lugares más altos. Pero en el Bocia, en el Bocia las cosas están candentes entre mexicanos, argentinos y colombianos. Se puso además de rechupete y apasionada jornada, tres semifinales, mi Naomi cae y gana y arrolla mi Alexis precioso, lo mismo que mi Lalo. Lalo hace una actuación tan emotiva con un cierre espectacular y logra colocar las bochas de una manera impresionante y con esto tenemos la posibilidad de cuatro medallas más porque estamos esperando el resultado cruzado que nos podría permitir una medalla para Juan Diego y también va a pelear la medalla de bronce de mi Naomi, de mis amores y Alexis. Y mira lo precioso, van directo por la medalla de oro el día de mañana. Y que hagan sonar el himno mexicano, vamos a escuchar voces de los protagonistas. ¿Qué juegazo? ¿Imaginabas esto así mi hermano? ¿Cómo fue que lo pronosticaste? La verdad, la verdad, no me esperaba, este, este, estaba mucho, mucho, simplemente se dio. Se dio, no, simplemente no se dio mi hermano, simplemente lo lograste, simplemente trabajaste, estuviste nervioso, es más, te voy a acusar, te voy a acusar con tu mamá. Hiciste una bola muy precipitada, la perdiste, ¿por qué? Porque estabas muy emocionado, pero todas las demás, excepto esa, fueron casi perfectas, ¿sí o no mi hermanito? Así que no se te dio, lo lograste. De hecho, me, 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 me des, me desesperé en la que saqué, pero porque pensaba que tenía el tiro, pero simplemente me saqué la última. ¡Qué bonito! ¡Qué sentimiento de mi niño precioso! Ahí está mi Lalo, dejando constancia de su pasión por México. Efectivamente, siendo uno de los protagonistas de la jornada y también protagonista en la lente de Raúl Cervera, que nos regala esta imagen, la imagen del día de hoy, venida desde las competencias de Bocia, con Lalo también. ¡Ay, mi hermanito! Y con esta imagen nos despedimos, si te parece, mi hermanito. Recuerden, mañana continúa la paranatación y también descansa el fútbol, pero vamos a regresar con el para-powerlifting, que también promete medallas. Y ahora sí, mi hermanito, nos despedimos. Soy Lester Guantanamera y ya lo sabes, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa, mi hermano. ¡Buena sonrisota! ¡Vámonos! ¡Esta es la imagen del día! ¡Ya tú sabes! ¡Vivremos juntos nuestra pasión por México! ¡Viven sin límites! El canal del deporte adaptado. Inspiración en movimiento. Inspiración en movimiento.